Bueno, yo he probado los pantalones Hammer de la línea REV 1, me gusta cómo han eliminado todas las costuras y han simplificado mucho las formas. Es un culote con tejido airfix que te protege de la lluvia, se seca muy fácilmente y te protege también de los rayos del sol. El culote termina sin banda elástica y sin ninguna costura, de esa manera queda sin ningún apriete. Tiene un tejido especial para favorecer la compresión. ¡Gracias!